Bueno, a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, parece ser que tenemos primer análisis de Metal Gear Ground Zeroes, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, y la verdad, un análisis bastante, bastante malo, todo hay que decirlo. Parece ser que le han dado una nota de 4 de 10, es una nota muy, muy, muy baja. Estaríamos hablando de un juego suspenso, básicamente de un suspenso estaríamos hablando, ¿no? De un juego, pues, que no valdría la pena comprarse y que todo esto, taba, bla, 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 bla. Y bueno, básicamente yo me pregunto una cosa, bueno, antes de nada decir que la página, pues, no la conozco, es GameKeyo.com, y que realmente, pues, no me fío tampoco mucho de lo que se diga en este análisis, ¿no? Básicamente, pues, ha chocado mucho a los usuarios, están los foros, pues, rebosantes de personas que están hablando de todo tipo de cosas. y a mí como seguidor de la saga me jode bastante el hecho de que todavía nadie lo ha probado y ya se empieza a hablar de tonterías no de hecho en el análisis pues pone que dura de 30 minutos a dos horas ya se dijo cuando cuando empezaron los rumores de que iba a durar dos horas el juego y tal de que bueno eso sería solamente la campaña principal si jugamos yendo a saco podríamos decir sin hacer mucho caso el sigilo y tal luego las cosas que podemos hacer secundarias pues se alargarían el juego bastante hay que recordar que esto es básicamente una especie de prologo una especie de demo para lo que viene luego para de phantom pain y que podamos abrir boca podríamos decir para que podamos empezar a jugar para que podamos supongo que practicar con las nuevas habilidades y todo este tipo de cosas y yo la verdad lo veo bastante bien no es una demo que si quieres te la compras y si no quieres no te la compras es una cosa que no debería afectar como digo a la puntuación final ni nada por el estilo parece un poco estúpido de vez en cuando este tipo de cosas de hecho en el análisis se pone como puntos negativos y el precio el precio yo digo una cosa poner como punto negativo el precio no lo visto en mi vida de verdad os lo digo o sea es lo más extraño que he visto en mi vida vamos es es absurdo el juego costa 30 euros en próxima generación y 20 en la anterior generación algo que no me parece tan descabellado si eres fan de la saga te lo vas a comprar exactamente igual no como gran turismo prologue y juegos que han salido de esas características que no hay muchos pero bueno los hay y si quieres te lo compras y si quieres no están ahí para que para que si te lo quieres comprar para practicar para cuando sale el juego final pues te lo compres y si no pues no esto realmente no debería afectar como digo a la puntuación final decir que dura entre 30 minutos y dos horas ya lo veremos no ya lo veremos realmente yo quiero jugarlo quiero jugarlo como me gusta jugar los metal gear sin alarmas sin sin muertes haciendo todos los objetivos registrando todo al cien por cien y veremos a ver si es verdad que dura de 30 minutos a dos horas ya lo diré ya diré si me ha costado eso hacerlo todo así como digo o es todo una una burda patraña yo la verdad habrá que esperar como como digo de hecho los puntos positivos son muchos el nuevo sistema de combate el apartado gráfico todo básicamente pues les ponen muchas muchos puntos positivos que realmente pues no coinciden con una nota de 4 de 10 no me parece un poco absurdo no sé si la página ha querido llamar la atención no vamos a ver muchísimas notas similares a estas habrá que esperar sólo queda esperar y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao